¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al Vlog del Misateco. Es un video un poco quizás diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Nada más quiero mostrarles donde yo me crié hasta cierta edad porque tuve un paso muy pero muy grande en mi vida. Así que voy a hacer un par de referencias sobre la casa que está aquí atrás de mi espalda. Y voy a mostrarles donde nos divertíamos, donde jugábamos. Al fin de todo que voy a mostrarles un poco de mi espalda. O recordar un poco de donde yo jugaba. From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth Around you From a distance you can tell The world seems small En la parte de atrás de mi esto era como decir la cancha para cuando yo estaba niño. quizás tenía como unos qué sé yo 7 8 años y nos divertíamos pues era lo normal que un niño podría hacer verdad pues es bonito recordar voy a contar una historia una vez aquí mi papá se quedó tirado bueno que en paz descanse mi papá se quedó tirado aquí y lo vinimos a bolsear él le gustaba tomar entonces se quedó fondeado una vez acá entonces mi hermano mayor y yo lo vinimos a bolsear le sacamos el poco dinero que le había sobrado de la quincena se torna en broma y a la vez pues no es por faltar el respeto a la persona que ya no existe verdad pero mi papá se portó un poco mal con nosotros y no quiere decir también que yo aún le guardo rencor le guardé rencor un buen tiempo verdad pero a la vez yo pues quisiera hasta todavía compartir con él pero lastimosamente eso ya no se puede retroceder pero si esa vez lo bolseamos y le sacamos el poquito de dinero porque bueno señores misatecos y después de ese suceso le dimos el dinero a mi mamá porque mi mamá ha necesitado para decir comprar alimentación verdad tal vez este el árbol tal vez no nos deja ver pero acá digo con mis dos hermanos está la fotografía acá que me la tomó tío videncio y les voy a dejar de la fotografía para que ustedes la vean y en el ancho de arriba aparecen dos primos aparece sandrita y aparece jose al final de todo que es bonito recordar igual los tíos por aquí abajo aserraban verdad tío hacían bastante trabajo de madera y sacaban tablas cuartones verdad hay mucho que contarles pero se extendería demasiado un vídeo voy a seguir por acá como les digo él es tío juan tío juan tiene cuantos años tío juan anda en 77 años toda su vida prácticamente ha vivido aquí verdad es lo bonito miren tío juan está perdiendo un poco la vista le cuesta mirar pero allá gracias a dios el padeció una enfermedad que casi se lo lleva pero qué bueno tío gracias por su palabra aquí por este vídeo nos den muchos años de vida yo siento y que dios nos preste esa salud bueno señor misatecos voy a hacer unas tomas nada más de la locación donde estoy porque en un próximo vídeo yo les voy a mostrar más más y más de lo que yo me recuerde cuando yo viví acá de niño y si están disfrutando este vídeo recordar mi niñez un poquito de lo que yo les puedo contar pues comparto en el vídeo y dejen su valioso like y comentario ahí al fondo era como un patio bajo ese árbol de tamarindo y al parecer los tamarindo ya no sirven pero ahí al fondo ustedes pueden observar jugábamos chibolas trompo en varias ocasiones me quitaron las chibolas y los trompos esta casa era de un tío saludos tío salomón si llega a ver este vídeo y pues aquí se criaron varios primos él lo sacó adelante en fin era muy bonita esa travesía de la infancia verdad pero si ellos lograron construir su casa prácticamente recuerden que quien vive en el campo vive de la agricultura y al final del día pues es lo más bonito cosechar lo que te vas a comer y subíamos nosotros todo esto hoy en día ha sido remodelado está remodelado han echado un trago adito ahí para poder bajar un poco más el paso libre porque caminar sobre la roca peligroso se tropieza uno una remembranza lo que está ahí mi hermano francisco una vez bajó en bicicleta hacia allá y chocó contra el portón aquel chocó contra ahí y otra vez se dio vuelta de gato aquí está esa bolsa de cemento otra de las cuestiones para muchos aquí era el estadio de donde nos divertíamos aquí jugábamos pelotas quiera si o no de las dos paredes de las casas se se tornaba tedioso porque quizás a veces había alguien descansando y nosotros haciéndole bulla bueno nos dábamos ese campeonato que hoy en día muchos lo juegan con su meta de arte pero aquí nos divertíamos los niños jugábamos entre los primos a veces hasta salíamos peleando pero eran cuestiones de niños verdad es bonito recordar les estaba contando ahí que aquí era donde jugábamos chibola ahí en el patio que hoy en día pues quedó ya abandonado todo eso excelente se siente muy fresco y en la noche tío como se siente aquí bueno hasta medianoche se siente caliente siente caliente pero después verdad se siente un helado a veces quizás no de soporte amigos algo interesante y que aún existe acá en esta casa es esta pila esta pila fue traída desde allá de la casa de tío moncho fue traída porque ellos la quitaron y pusieron una nueva al parecer si no un mal recuerdo se la regalaron a la abuela abuela cuando venía de su viaje a el salvador entonces él utilizaba la pila y aún está la pila dando guerra y sirviendo que bueno que bueno bueno señores mis amigos pues por acá viví yo la casita que ustedes miran a mis espaldas ahí existió un telecom donde todas las personas de acá de mi sala veníamos y hacíamos la llamada pues a nuestros seres queridos ya sea pagando en efectivo o con una tarjeta porque hay un teléfono de tarjeta ahí afuera entonces cuando nosotros estábamos pequeños mis hermanos y yo veníamos y hacíamos llamadas por comprar a mi mamá mi mamá accedía inmediatamente a esas llamadas porque sabía que éramos nosotros pero eso fue algo que nos mantuvo una comunicación pero muy muy unida hacia nuestras personas bueno amigos si ustedes llegaron hasta el final del vídeo se los agradezco y espero que puedan apoyarme dejando ahí su suscripción su like su comentario y así que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios lo permite cuídense y así que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios si Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima si Dios la próxima się Gracias por ver el video.